Música Mira, los tres equipos que hemos hecho antes, los perros, leones y monos. Pues una fila aquí los perros, por ejemplo, otra fila aquí los monos y otra fila aquí los niños. Un buen baile voluntario de cada equipo. Vamos a jugar un juego que se llama la cebolla. Es en fila, os vais a sentar, pero tenéis que agarraros unos a otros. ¿Por qué? Porque el juego consiste en arrancar capas de cebolla. Es decir, ahora aquellas tres que son de los tres equipos, las voy a mezclar y irán a equipos diferentes, que no sean el suyo. Entonces, estaréis sentados en fila, agarrados como podáis y ellos lo que van a hacer es estirar e intentar que se suelten. Cuando consigan soltar a alguien, irán a ayudarle a su equipo, a su capitán, a su capitán. Para que no os dejeis soltar. Pues si os dejeis soltar, si os dejeis soltar, si os dejeis soltar, pero perdéis porque es el equipo que más duele el suelo. En este juego, vale, en este juego, el límite lo ponemos nosotros mismos. Es decir, si me están haciendo daño, digo para, pero para no es para que me suelten que se hacen daño y me vuelvan a echar, no. Si digo para, me levanto y me quito. Venga, pues tres, dos, uno, al ataque. No, vale. No, vale. No me vale, no vale. Va, pues te hagas el rival, a ver. No, vale. No, vale, –que no te te queda mal. No vale, no vale. No vale. No vale, no vale. No vale, no vale. No vale. a 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